Mira, yo voy a trabajar con gente que sepa escuchar, que con tus chistes baratos no calles, ¿ok? Para que me digas, Manolo Rojas con pelucas... ¡Vamos, Bebi! Bonito, bonito, de paso. Acomoda, acomoda bien para que no lo moleste. ¡Claro que sí! ¿A dónde iba, Hugo? ¡Cuidado, va! ¡Cuidado, acomoda los cubos! ¡No pongan lo que están debajo! ¡Vamos, vamos! ¡Se enfrentan tres hombres y tres mujeres en ese hombre! A ver, yo quisiera saber por qué no hay árbitros. O sea, porque al parecer el juego de los jugadores estaba afuera y ningún árbitro decía nada. ¿Dónde están los árbitros? Deberían de estar los árbitros acá presentes también para que se den cuenta si algo está correcto o no, para que después nadie se esté picando por la pura. ¡Por favor, los árbitros! Gracias, Mr. Río. ¡Vamos con el segundo round! ¡Cuatro hombres y dos mujeres en ese orden! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Cuatro hombres y dos mujeres! ¡Vamos, Kevin! ¡Es el coloso de Pachagama! ¡Full entretenimiento! ¡Full competencia! ¡Full energía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Sahid y Patricio! ¡Es ahí bien, Kampana! ¡Colocando! ¡Sale rápido, rápido, rápido! ¡Fuerza, rápido, apúrese! ¡Vamos, Subo, coloca el vehículo! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, Kampana! ¡Eso es! ¡Iribarro, Kampana! ¡Vamos, la ventaja, Kampana! ¡Vamos, la ventaja, Kampana! ¡Vamos, la muñeca, vuela, muñeca! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vamos, bien, el cubo! ¡Vamos, bien, el cubo! ¡Vamos, Kampana! ¡Ya, Rosángela! ¡Ciérrame el circuito! ¡Ciérrame el circuito! ¡Vamos, Melio, Melio, Melio! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Una a una! ¡Otra cosa! ¡Uno a uno al marcador! ¡Vamos con enfrentamiento! ¡Patricio, Isai! ¡A un solo cubo! ¡A un solo cubo, chicos! ¡Patricio frente a Isai! ¡El Coloso de Pachacama sigue sumando puntaje! ¡Tierreros y combatientes! ¡Los dos al punto de partida! ¡Todo está quedando listo! ¡Vamos para lado, vamos para lado! ¡Este es tu revancha, está ahí para lado! ¡Vamos, Patricio! ¡La cancha está limpia! ¡Tres, tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Patricio! ¡Acá te pegamos para celebrar! ¡Eso es! ¡Vuela, Patricio! ¡Vuela, Patricio! ¡Vuela, Patricio! ¡Vuela, Patricio! ¡Patricio, Isai! ¡Camarazo! ¡Ya se llama el vuelo eso, ¿eh? ¡Dos a uno! ¡Piero frente a Raúl! ¡Choque de Norteño! ¡Celebrá con tu equipo! ¡De verdad que me ronchas! ¡Sal de acá, sal de acá, Patmetón! ¡Sal! ¡Eres una roncha! ¡Anda, busca tu hechizo! ¡Vaja, va! ¡Dos a uno! ¡El marcador está ganando los combatientes! ¡Tres, tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, Diego! ¡Vuela, Patricio! ¡Bien! ¡Ya! ¡Buenito! ¡Bien! ¡Sí! ¡Que cayó, que cayó, que cayó! ¡Que cayó, que cayó! ¡Vamos! ¡Que cayó, que cayó! ¡Vamos! ¡El caballo ganador ha vuelto del establo! ¡Vaña frente, Melissa! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Melissa! ¡Vamos, Melissa! Está buenísima la competencia. Listo, tres, dos, una. ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Dale, dale. ¡Uy, uy, uy! ¡Llevo! ¡Mario, enfocada! ¡Le da vuelta a Toca! ¡Vaya, toque! ¡Tres a dos! Mario frente a Hugo. ¿Cuánto va, Mr. Keith? Tres a dos, ganan los guerreros. Vamos, este punto es importante, Hugo. Este punto, capitán, es importantísimo. Vamos por la campana. Tres, dos, uno, más. Vamos, Marito. Vamos, Marito, eso es. Hugo y Mario. Mario y Hugo. Vuelta, vea vuelta. ¡Brazo! García. ¡Vamos, vamos! Eso es el capitán rojiverde. Tres a tres. Estéfano frente a Vasco. Vamos, Vasco, concentradísimo. Tueño de actores. ¡Estefano y Vasco! ¡Este tuya, Vasco! El marcador está empatado. Tres a tres. Tres, dos, uno, más. Vamos, Vasco, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vasco! ¡Despacito, vuelta, fin, solito! Punto para los guerreros de Estéfano, media. ¡Cuatro, tres, tres! ¡Kévin frente a Zumba! ¡Vamos, Zumbix! ¡Vamos, Zumba, escúchame! La experiencia tiene que quedar marcada acá. ¡Vamos por esa campana, Zumbix! ¡Kévin y Zumba! Tres, dos, uno, más. ¡Eso, rápido, fiesta! ¡Vamos, David! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oye, vamos, Kevin, te pasito! ¡Ponga! ¡No, Miskiel! ¡No, me lo sé, lo voy a intentar! ¡No, me lo sé! ¡5, 3! ¡Mis Jerry Rivera están cada día! ¡Mejor quiero que se quede! ¡Rose queda frente a Michelle! ¡Hoy ya le voy a hacer un tour, un city tour! ¡No, no, me creo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡Todo listo! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, un... ¡Vamos a la Estudio! ¡Vaya Raychil Suífer! ¡Eso es! ¡Dale, Raychil Suífer! ¡Ya la tenemos, Rosángela! ¡Ya la tenemos! ¡A bailar, a bailar el punto! ¡Espinoza! ¡Ella es! ¡Geseno Guerreros! ¡Rosángela Espinosa! ¡Gabriel, frente a Israel! ¡Isra! ¡Isra! ¡Concentradísimo, Israel! ¡Tú tienes mucha más experiencia! ¡Vamos, Israel! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos! ¡Una balada! ¡Vamos, vamos! ¡Y que se vio, que se vio! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡No tienes! ¡Píquela, píquela, píquela! ¡Gabriel! ¡Sí, sí! ¡Gabriel! ¡Menece el amigo que merece! ¡La segunda tanda de biberones van a salir ya a la venta! ¡Chupones y chupones y chupones y biberones! ¡Qué suerte que ya viene Navidad! ¡Patricio, frente a Zahid! ¡Vamos! ¡Cásico de esta guerra! ¡Zahid, concéntrate, Zahid! ¡Concéntrate, Zahid! ¡Danos el punto! ¡Este punto es importantísimo, Zahid Palau! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, uno, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Este su propio! ¡Zahid y Patricio! ¡Se le va, se le va! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Menece, mira, Patricio! ¡Venga, toca, toca! ¡Vamos! ¡Y encima lo comea! la repetición veamos la repetición fueron los dos yo la verdad no quiero meter candela pero me parece que ha sido a propósito no 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 como hacer a propósito como hacer a propósito no es que de verdad están las imágenes a mí no me gusta mentir no puede ser que patricio quieran meterle un cabezazo a la rodilla de saíd muy mal patricio no quería lesionar a saíd metiéndole un cabezazo en la rodilla muy mal patricio pietro y raúl vamos raúl vamos concéntrate raúl concéntrate piedro frente al raúl 2 2 1 1 1 1 1 No tiene poco conmerte. Lo tiene poco conmerte. ¡La un! 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 8 a 4, Gabriel e Israel. Gabriel frente a Israel, de enfrentamiento también está en Irra. Vamos, Irra. ¡Vamos, Irra! ¡3, 2, 1! ¡Eso! 8-4 Ya lo tiene Eso es No lo veo, no lo encuentro Estaba mal ubicada en Cuba El punto para Israel 8-5 Tiene que estar anciendo Porque Gabriel puso el cubito Encima de otro cubito Y tiene que ir al centro Correcto, Michi Muy buena tu interpretación Gracias, Michi ¿Y Israel estaba al centro? No, debajo No, tampoco Sí, sí, casi, casi A ver Si tiene una S es un reclamo Por favor, vamos a seguir jugando Mañana te voy a contar Gracias Vamos entonces, por favor, Michi Mario frente a Hugo 3, 2, 1 Pero nadie nos cae a mis amigos ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Eso es! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Bueno, bien, bueno, bien Para reclamar Bueno, bien, voy a reclamar García Muy bien Punto ¿Otra vez quiere reclamar algo más de nuevo? Sí, ahora sí, sí, quiero reclamar Sí, no A ver Voy a reclamar ¿Pueden traer a Paco Bazán, por favor? De verdad ¡Pueden traer a Manolo Roja Le ponen una peluca Y estamos listos, por favor? ¡Rosado! Escúchame, güey Mira Yo voy a trabajar con gente Que sepa escuchar Que con tus chistes baratos No calles ¿Ok? Para que me digas Manolo Roja con pelucas Es un chiste antiguo, Renzo Le voy a regalar un manual Del buen conductor Y del buen comediante Adelante, mis hermanos ¡Claro, claro! Que el buen conductor No puede sacar el turismo No sé qué le ofreste a Melisa ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Dos, uno, va! ¡Aquí, bájela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Vamos, que se pico Manolo ¡Bájame! ¡Vamos, Santina! ¡Vamos, Santina! ¡Vamos, Santina! ¡Vamos, Santina! ¡Vamos, Santina! ¡Losa! ¡Vamos, Santina! ¡Vamos, Santina! Gracias por ver el video.